¿Me va a ser el otro? Sí, está. ¿Pedieron otras? ¿Está en el local de la ciudad? ¿Cuál es la señora? Sí, los primeros estaban en la local, ya no ha sido usted que tenía. Sí, son de los que se encuentran, lo que están en el incubador. Sí, y dice que también están... Si quieres, estas dos, a las que están en sala, y ellos van a estar otro tiempecito. Vamos a armar otro de para atrás. Pero las que están en sala, faltan otras. Son dos. Sí, vamos. Y la otra se la damos a un neonatal. Sí. Hay un mawichumite que tiene un subuné y el neonato. Sí, sí. Y ya ellos se encuentran afuera, sino las que están en sala. Ajá, pues para darse la vez. Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿De qué cama es la 47? 47. ¿Se sienten? Aunque sea un ave maría, mamá. Aunque sea un ave maría, pero diario, que no se olvide. Entonces, aquí les traemos dos niños. Dos niños. ¿Niño? Dos niños. Una roquita para que estén esto. A su niño, Dios. Gracias. Nada más que a mí, ¿qué es para las mamás de escasos recursos? Sí, pues son para las mamás de escasos recursos. Para que vean que venimos aquí al Hospital de la Mujer. Muchas gracias.